Y este es el concurrido de los tutoriales Que suene, que suene, pero que la coraje azul Y nos vamos a Salacusco Allá con los hermanos eslava Allá con mi copa Hugo, mi copa Jesús Y como dice Leonor Eslava Y si no pa' que regalo Y que suene recio esas trompetas Hasta la región de la Mixteca Oaxaqueña Ahí es para la gente de Monchislán San Isidro Jalpepec Puñol, Zaragoza San Mateo, Sozola Magdalena, Jalpec Y no puede faltar Todos los pueteros de San Francisco Jalpecetongo Allá el amigo Benito Baile, baile Música 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 Y saludazos hasta Guanajuato Allá con mi compita Ubi Silva Dice que hubo cuando Y que suene, Oaxaca Música Música Para mi amigo Uri Música 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 Y así suena Oaxaca, con la corona azul.